Hoy la exigencia de una democracia verdadera recorre todo el mundo como una vía para que los pueblos puedan resolver sus problemas sus problemas económicos, de pobreza y exclusión social. Es la hora de que los pueblos y de la democracia perdón, es la hora de los pueblos y de la democracia nuestra tarea en estos órganos electorales insistimos, muchas gracias será vigilar que cumplan con su mandato constitucional y garantice el respeto del voto de todos, de la voluntad popular. Muchas gracias.